CANTOS DE ESPETOS INCIERTOS CANTOS DE ESPETOS INCIERTOS Una melodía, una madre sobre mi vida, sobre mi vida Y sé que no encuentras salida Y sé que no encuentras salida Como un pato en este rechazo, me refuelzo las cosas Como un pato en este rechazo, me refuelzo las cosas Porque en mi sanidad, me refuelzo las cosas Una melodía, y mi despedida Pero solo lo sé que lo puedo seguir Comprendiendo que todo tiene sentido Comprendiendo que todo tiene sentido Siento una razón para seguir viviendo Siento una razón para seguir viviendo Canto de peso, cierto Tanto que eso es cierto Hoy sé que puedo contarte una melodía Eso es mi vida, sé que no he encontrado salida Pero hoy comparto mi medida Y no es verdad una sola cosa Salida y despedida